La actriz de televisión y cantante que era el sueño de miles de hombres en México, todavía no ha perdido su trono como una de las mujeres más deseadas del espectáculo, pues sus encantos siguen igual de perfectos que hace algunos años, cuando fue la sensación. En su cuenta de Instagram demuestra a diario que todavía no hay quien le, llegue a la altura, pues posee un curvilíneo cuerpo que combina con su atractiva forma de ser. En esta ocasión, Aleida desató las pasiones de sus fans, pues presumió sus icónicas piernas en una atrevida foto. En la instantánea, que llegó a 540027, me gusta, se puede apreciar el misterioso detalle de que aparentemente solo trae puesta una camisa de mezclilla y nada más, hecho que encendió más a sus fans por el reto que opuso a su imaginación. Los acalorados seguidores de Aleida pronto comentaron la foto con mensajes subidos de tono como los siguientes, Sabrosísima, sexy, deliciosa, zapato de tacón, marca de labios, corona, cara, sonriente, Seik y, hola bellishima dama saludos amore e e i was u uw 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 dios que bombonzote ere reina eres una diosa de fuego te ves muy caliente debes de ser una leona en la cama, seik. Es evidente la euforia que se vive cada vez que Aleida publica una actualización, sin embargo, no todo es candela en su cuenta, pues también se preocupa por sus fans, a quienes comparte en ocasiones sus rutinas de ejercicio o informa de sus proyectos personales. Aleida sabe muy bien cómo mantener a sus fans muy contentos y al pendiente de ella, pues en cada foto deja a todos con ganas de ver o saber más. Con información de la neta noticias fotografías tomadas de Instagram, arroba Aleida Núnez. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.